Muy buenas amantes del mundo de la radio, ¿qué tal? Espero que todo vaya muy bien, nosotros aquí pues comenzando un nuevo vídeo con un nuevo consejo para todos esos amantes del mundo de la radio. Hoy vamos a hablar de quizás una pregunta que se haga muchos, muchas, si tenemos un programa de radio, si tenemos una emisora, y es la siguiente. ¿Podcast sí o podcast no? Es lo que vamos a desvelar en el día de hoy. Hay mucha gente que opina que sí, que es una función que debemos sí o sí implementar en nuestra emisora de radio, ya que hoy en día mucho del contenido que se consume a través de internet es por streaming. Tenemos las plataformas de películas tipo Netflix, tipo HBO, pues también ocurre lo mismo en audio, con por ejemplo Spotify, o también con Deezer, o por ejemplo con Apple Music. En fin, que hoy en día nos ofrecen todo a la carta. Una de las cosas que se ha puesto mucho de moda en los últimos años es la radio a la carta, al igual que existe también la televisión a la carta, en donde nos dan un gran elenco de programación, pues bien sea de diferentes estilos, de diferentes contenidos, y es una de las cosas que está funcionando bastante bien, ya que cada vez los usuarios, los oyentes, lo que quieren escuchar es su contenido a la carta, es decir, ser ellos los que eligen lo que escuchan. Al igual que nosotros elegimos qué película ver, pues en radio ocurre prácticamente lo mismo. Muchos de nuestros oyentes quieren elegir y ser libres a la hora de qué contenido quieren escuchar de nuestra radio. Si tenemos una programación, pues digamos mixta, muy diferente, con magazine, por ejemplo con boletines informativos, con programas musicales, pues sería una muy buena opción tener un podcast dedicado a incluir toda esa programación para que nuestros oyentes luego la puedan escuchar cuando quieran. Y a lo mejor te preguntarás, bueno, yo no tengo una página web, ¿dónde puedo alojar estos podcasts si no tengo página web? Pues muy sencillo. Hoy vamos a hablar de una plataforma muy conocida, muy famosa, y que la verdad que obtiene muy buenos resultados. Es la plataforma iVox que probablemente ya conozcas, y si no, pues vas a ver ahora cuál es su funcionamiento, porque no solamente vamos a poder subir nuestro contenido, también incluso nos da la opción de registrar nuestra radio online. Es decir, podemos hacer dos cosas al mismo tiempo dentro de iVox. También cuenta con una aplicación tanto para iOS como para Android, por lo tanto, ¿qué más podemos pedir? Lo mejor de todo, que tenemos dos opciones, la opción de pago y la opción gratuita. Lógicamente la gratuita con algunas limitaciones. Todo lo vamos a ver en el vídeo de hoy. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenidos a iVox. Esto que estáis viendo es iVox, una de las plataformas más conocidas dentro del mundo de los podcasts. Para poder acceder a ello es necesario, pues, digamos, registrarnos. Yo en este caso estoy registrado con mi antigua cuenta. Y como estáis viendo, aquí hay de todo y para todos. Es decir, podemos encontrar cientos de horas de podcasts de diferentes programas, de diferentes géneros, diferentes temáticas. Como podéis ver, están incluso los más famosos dentro del mundo de la radio de nuestro país. Tenemos la COPE, están los 40. Están también alojado la SER con sus programas. En fin, que aquí podemos encontrar programas incluso hasta de radio televisión española, como estáis viendo en este apartado. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Hay que registrarse. Una vez nos registramos, rellenamos unos parámetros que nos dicen, como siempre, correo, contraseña, género, etc. Y luego, pues ya está. Una vez tengamos nuestra ficha base tan sencillo como, cuando estemos dentro registrados, darle aquí a subir. Cuando comencemos a subir cualquier tipo de archivo, lo podemos hacer desde el PC, un audio desde un URL o desde un feed. Aquí podemos seleccionar el archivo mp3, lo subimos y listo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que ya tenemos nuestro archivo subido. Luego tendremos que rellenar todos estos campos. Le podemos poner el título del episodio, del programa, una descripción, a qué categoría pertenece, etiquetas, género, también una imagen. Y luego, pues tenemos que rellenar, seleccionar el programa. Es decir, organizarlo, si es un programa, pues por episodios. O sea, podemos crear el programa, por ejemplo, repaso a nuestra lista. Pues muy bien, lo creamos, repaso a nuestra lista. Y luego lo que se va a ir añadiendo son episodios. Episodio 1, programa número 2, 3, 4, etc. Una vez tengamos todo esto, enviamos el audio y listo. Ya lo tendremos subido a iVox. Una vez ya lo tengamos subido, pues se nos va a crear. Voy a poner ahora, por ejemplo, uno para que veáis más o menos cómo es la estética. Cuando tengamos ya un episodio listo, le daremos a reproducir. Y cuando le demos a reproducir, como vais a ver ahora, pues se nos va a abrir algo como esto. La gente podrá dejar comentarios, nos podrán seguir, podrán compartir, darle a me gusta. Le daremos a reproducir y listo. Aquí, como veis, podremos ver las reproducciones que lleva. Los me gusta, los comentarios, la fecha en la que se ha subido. En fin, que tenemos multitud de opciones para hacerlo con nuestros programas. Lo mejor de todo es que no solamente, como ya decía, nos va a dejar subir nuestra programación. Sino que también, vamos a ver ahora, es que podemos subir nuestra radio a iVox. Sí, podemos hacerlo, como veis aquí, tendremos que rellenar un formulario, el cual, pues, pondremos todos los datos de nuestra emisión y demás, género, fotos, en fin. Pues lo típico, como cuando te das de alta en un directorio de radio. Eso sí, una vez que se haya enviado ese formulario, hay que esperar, porque como veis, ellos se van a encargar de validar la radio. Si todos los campos están rellenados correctamente y si se cumple con los parámetros de calidad de iVox. Entonces, pues, ya sabéis, quizás la acepten, quizás no, eso ya va a depender de ellos. Yo la he tenido subida, no he tenido ningún problema. Siempre que emitas con una buena calidad de sonido, pues, no vas a tener ningún inconveniente. No sé cómo estarán las cosas hoy día, porque como ya están viendo aquí esto desde hace tres años. O sea, vamos a ver, no sé si habrán cambiado su política. Luego tenemos otra opción y es la de hacernos premium. ¿Qué quiere decir esto? Pues evitar anuncios, ya que nos van a poner anuncios en nuestros podcast si no somos premium. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues irnos a los planes. Como veis, los planes no son muy caros, dependiendo de lo que queramos. Ya si nos vamos a planes, pues, un poco, digamos, más altos, sí, pues se nos va un poco de precio, hasta 30 euros al mes. Pero bueno, por 6,99, pues, podemos almacenar y transferir ilimitadamente programación de episodios. Podemos gestionar la privacidad de nuestros audios, monetizar también nuestro podcast, que esto es importante. Podemos monetizar incluso nuestro podcast, pero eso sí, tendremos que, digamos, elegir uno de estos planes. Pero bueno, si tenemos una buena audiencia, si tenemos, digamos, una audiencia fija en nuestros podcasts, que nos den un buen resultado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con eso podemos pagar lo que podamos ganar, pues lo podemos invertir en pagar, por ejemplo, la tarifa starter. Y, bueno, podemos incluso mejorar nuestra popularidad para que salgamos en los primeros resultados, digamos, de las búsquedas de e-box. Si nos vamos a otra de las secciones, por ejemplo, de e-box, es empieza tu podcast en e-box, publicar es gratis. Pero eso sí, una cosa, hay que decir que en el plan gratuito, si no han cambiado la política, solo nos dejan subir máximo hasta 2 horas por audio. Es decir, si vamos a subir un podcast que dure 4 horas, deberemos dividirlo bien en 4 de 1 hora o en 2 de 2 horas. Bueno, 1 minuto, 1 hora, 59 minutos, para que no nos ponga impedimentos a la hora de subirlo. Esto es en el plan gratuito, ojo, en el plan pago, pues lógicamente es ilimitado. Podemos subir tantos audios como queramos, ahí sí que no vamos a tener problemas. Solamente nos limitan a la hora de subir podcast, pues que tengan ese máximo de 2 horas. Como veis, podemos aumentar nuestra audiencia siempre eligiendo un plan. Aquí nos explican un poco el tema de ganar dinero con nuestros podcast, lo podemos monetizar. Pero como ya dijimos, esto es en e-box plus. Tenemos que suscribirnos para poder, digamos, ganar dinero con nuestros podcast. Esto pues también nos viene bien, por ejemplo, si tenemos clientes en nuestra emisora de radio y le decimos, oye, te voy a poner al comienzo, por ejemplo, de este programa como patrocinador. Y a cambio, pues se te va a escuchar en nuestro podcast y también en nuestra emisora. Oye, pues al mes te va a costar X dinero, por ejemplo. Le podemos cobrar por un módico precio. Si aquí estamos hablando de que la tarifa Star te cuesta 6,99, podemos cobrarle a lo mejor por 7, 8, hasta 10 euros. Y la verdad que el cliente va a estar contento, va a tener bastante publicidad. Y encima nosotros con ese dinero podemos cogerlo para invertirlo en la tarifa Star te. ¿Qué pasa? Que cuando paguemos un solo mes con esos 10 euros, podemos incluso incluir más clientes, pero solamente tendremos que pagar 10 euros. Por lo tanto, nos va a salir rentable. Y ojo, también lo bueno de esto es que podremos, como ya habéis visto, monetizar nuestros podcasts. Por lo tanto, vamos a ganar, por un lado, por ese cliente que nos va a patrocinar. Y por otro, por los ingresos que nos dé iVox. Entonces, es un método, como ya digo, que podéis usar para ganar un dinero extra en vuestra emisora de radio, si tenéis una buena programación. O simplemente, si eres una persona, si eres DJ, si eres un locutor, haces programas enlatados, esto también te viene muy bien. Lo puedes subir, puedes subir tus programas semanales, diarios, a esta plataforma y ganar así más audiencia. No solamente incluirlo en emisoras de radio, sino también hacer tus propios podcasts o simplemente dedicarte a esto y no hacer ni siquiera programas de radio. En fin, que esta plataforma sirve no solamente para emisoras de radio, sirve para toda esa gente que también le guste el mundo de la locución, de hacer programas, de hacer grabaciones en casa y que, bueno, quiera darle una salida, quiera ganar una audiencia. Esta es una de las mejores formas que lo pueden hacer. Y como ya digo, es una plataforma que voy a dejar en la descripción del vídeo para que tengáis el enlace. Y como veis, tenéis aquí disponible en el App Store y en Google Play. Por lo tanto, vamos a tenerlo también disponible en nuestro móvil y así también nos escuchen en nuestro smartphone. Pues nada, chicos, chicas, espero que les haya servido este tutorial sobre iVoox. Si estabais preguntando cómo hacerlo, cómo hacer vuestro podcast, pues ya tenéis aquí la plataforma. Incluso después, desde la misma plataforma, podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Porque al darle a compartir, como veis, podéis compartirlo en vuestras redes. Si no tenéis una página web, incluso si tenéis una página web, muy importante, podemos incrustar el reproductor de nuestros podcasts. Ya que al darle a reproductor, como veis, nos proporciona iVoox los códigos ya HTML para tener un player como este, como el primero, como este segundo, o incluso como este tercero o este cuarto. Por lo tanto, tenemos bastantes funcionalidades con iVoox para también, digamos, interactuar o que interactúe con nuestra página web. Lo bueno de, digamos, poner este código, ¿vale? El código de bien o de un podcast o de todos o del canal entero. Vamos a suponer que tenemos abierto una página, una ficha, en donde son programas de radio, por ejemplo, diarios o programas de radios musicales. Y ahí vamos poniendo todos. Pues si compartimos ese player, pues cada vez que nosotros subamos un audio a esa ficha, a la de programas de radio, cada vez que vayamos subiendo audios, se van a ir incorporando automáticamente en la página web. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el código HTML de la ficha, no del programa en sí ni del episodio en concreto, sino de la ficha, o sea, del directorio completo de programas. O sea que la verdad que está muy bien. Pues nada, chicos, chicas, espero, como ya digo, que les haya servido. Y recuerden, como siempre, podéis dar ese pulgar hacia arriba si les ha gustado el vídeo, compartidlo también en vuestras redes o con vuestros amigos. Y sobre todo, importante, suscríbete al canal, ¿vale? Para que te avise la campanita cuando subas nuevos vídeos. Y también, si quieres, suscríbete a nuestro canal de Facebook, que la verdad que va creciendo. Muchas gracias a todos los que se han ido agregando en estos días. Ya poco y poco, pues la cosa va subiendo en cuestión de miembros. Y espero que continúe así. Todo para tu radio, ahí también lo puedes encontrar en Facebook, es el grupo oficial. Pues nada, ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Chao!